That is a glorious feeling Vamos a bailar Algo que esta perro Y toda la raza brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Los nuevos del ritmo y el de corazón Es el tajón entero, es amorana Aquí en mi rancho, aquí en mi casa Ya se mueve con mucho, mucho Bailemos el paso, por cierto perro De escena volato B, como dicen que nada Y ya se mueve con mucho, mucho más